Aquí en casita quindiana, celebrando la noche de las velitas colombianas. ¡Eso, doctor! ¡No dañes rezo, doctor! ¡Está dañándome rezo, hombre! A ver, aquí en casita quindiana, a ver, paisa, hable algo, algo, paisa. No tengo nada. ¡Ave María, que está celebrando la noche de las velitas colombianas! ¡Esas son las velas. Aquí en Casita Quindiana A ver, a ver Teresa, hable un poquito Fuerte Un saludo para todos los colombianos En Medellín, Galactá, Bogotá, Armenia Donde se encuentren Y ahora sí Arriba Abajo Arriba Que viva Colombia Inglaterra Que viva Paraguay